Esta gran final del día de hoy. Buenos días a todos, esta es la más cómoda de este evento, donde se realizará la final del Giron a XIVENU 2018. Muchas gracias a todos por estar aquí presentes, nos da muchísimo gusto ver cómo estamos avanzando en un evento tan relevante. Este evento se realiza en el marco de la celebración de los 70 años de independencia del Estado de Israel. Para dar inicio al evento, le pedimos amablemente que apaguen sus celulares o los pongan en forma de vibrar. Eso nos ayudará a mantener el orden. Bueno, este evento está programado para construir a la una en punto, por lo que agradeceremos a todos los que tengan uso de la palabra, tanto a los invitados especiales como a los participantes, que se apeguen a los tiempos y sean breves. Queremos iniciar agradeciendo al Colegio Hebreo Separadí por ser nuestro anfitrión. Por eso, les permito invitar a su directora, la profesora Raquel Torenberg, a dirigirnos unas palabras de bienvenida. Raquel, por favor. Gracias. Gracias. La profesora Raquel Torenberg, la profesora Raquel Torenberg, la profesora Raquel Torenberg, La profesora Raquel Torenberg, la profesora Raquel Torea, y aménalim, muy bien queimé al abodo hacapó que haces en el día de los días más afirmin. A todos los mares que abadúo con ustedes, ¡Torahá, caramba y todo el grado! A la historia de la historia de Israel nos permite seguir con la justicia y la relación con el Estado de Israel. ¡Soy bien, y se vean muy éxito! ¡Séan todos! bienvenidos a esta su casa muchas gracias muchísimas gracias a la maestra Raquel por darnos esta cálida bienvenida bien, ahora para que hable con los participantes y les dé ánimo, le vamos a pedir al ganador, a uno de los dos ganadores del año pasado, que es Simón Gormes, pase a darnos unas buenas palabras y que nos dé la invitación bueno, buenos días a todos Boker Torleculan antes de comenzar, me gustaría agradecer su presencia en este foro, ya sea acompañando a sus hijos, a sus amigos o como participantes participar en este setamen de ambos lados, como contendiente o como moren, representando a la Orjada Shela Sefa, es un privilegio enorme, ya que podemos aprender y conocer las semillas de nuestro pasado como judíos o como pueblo les deseo mucho éxito a todos los participantes y espero que todos ustedes estén muy orgullosos y satisfechos, porque llegar a esta etapa es lo más difícil quiero agradecer a las instituciones que nos dan la oportunidad día a día de participar en estos eventos, ya sea en colegios o en puente además, también me gustaría agradecer a todos los padres de familia, ya que la educación comienza en casa ya para comenzar, me gustaría decirles a todos que ya son ganadores, gracias muchas gracias muchas gracias ¿ya acudiste a aprovechar tu premio? el próximo año todavía más, el próximo año muy bien, acuérdense que es súper interesante el premio y vale la pena el esfuerzo, así es que bueno mucha suerte para todos los participantes el día de hoy y bueno, ahora vamos a pedir al presidente del comité central, el señor ministro Armando, que pase por favor a darnos unas breves palabras de bienvenido bueno, buenos días a todos, quisiera agradecer que me hayan invitado a este evento y quiero saludar, por supuesto a los organizadores de este evento gracias 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 por ver con nosotros, por su apoyo, pero aún más, gracias por su presencia. Gracias por ver con nosotros. Valores también de respeto y cariño a nuestro país y a nuestro hijo, pero también, afortunadamente, nunca se ha olvidado un tema del soyismo. Los padres han tenido, padres, abuelos, mis abuelos en el caso de ustedes, tuvieron la inteligencia de juntar todos estos valores y han logrado la formación de una gran comunidad. Quiero que me crean porque yo convivo con comunidades de otros países y tenemos, me da pena decirlo, pero a lo mejor no me ha estudiado. Y esto es una responsabilidad, aunque yo pienso que tener un éxito, lograr un éxito es complicado, pero mantenerlo a veces es mucho más complicado. Y ahora, pues esa es nuestra responsabilidad, el que todos juntos hagamos que esto continúe. Por ello, yo felicito a este evento la idea que tuvieron de organizar esto, porque realmente creo que debemos de continuar. Hoy en día nosotros vemos, o por lo menos en lo personal, veo que hay como tres etapas del soyismo. La etapa de hace 120 años que Pedro Herce tuvo la iniciativa de invulcar, estudiar toda la diáspora, y que finalmente cumplió con la creación del Estado de Israel. Después hubo una segunda etapa que fue la construcción del Estado de Israel. Efectivamente, el sionismo ayudó muchísimo. Y bueno, tenemos hoy en día el orgullo de estender con nosotros al Estado de Israel. Pero hoy viene una nueva etapa, que es la de defender el por qué somos lo que somos, porque desafortunadamente ahora todos estamos expuestos a muchos ataques. Y nos dicen, ¿qué está pasando en Israel? ¿Por qué está habiendo tanta violencia en los vecinos? Yo creo que ahora esta tercera etapa del sionismo, según mi punto de vista, es muy importante. Y todos tenemos que estar preparados para saber qué decir cuando nos preguntan del Estado de Israel. Y tenemos que seguir estando orgullosos y tenemos que seguir luchando, porque esta idea es una idea de paz, es una idea novia. Para eso se necesitan este tipo de eventos. Por ello, en verdad, no solamente los felicito, sino desde mi trichera, ofrecerles todo el apoyo para que estos muchachos que hoy van a ganar un concurso, pues obviamente puedan aplicar sus conocimientos dentro de la red judía y también en cualquier grupo que esté dentro de la comunidad, podamos evitarlos y que nos ayuden a defender el tema del sionismo. Felicidades, les deseo mucha suerte. Me podría extender mucho más, pero creo que no es lo correcto. Les deseo mucha suerte y espero que el ganador, o los ganadores, son varios, ¿no? Hay todos los ganadores, me hablan por teléfono para ver si nos podemos reunir y tratar de hacer algo un poco. Gracias a todos. Muy bien, muchísimas gracias por esas palabras de ánimo. Y la verdad que es emocionante, como decía Moe, como tenemos en una mañana de domingo a poco más de 100 personas reunidas para hablar de un tema que sigue siendo relevante y es el sionismo. Así es que eso merece mucho respeto para todos los que están aquí y un gran aplauso para felicitarlos. Bien, pues ahora es el turno de presentar a los organizadores y a las diferentes organizaciones que dedicaron su esfuerzo para hacer esto posible. Les pido por favor que guardemos un solo aplauso al final para todos nuestros organizadores, a quienes presento a continuación la licenciada Patti Saltiel, presidenta del Ceren Cayennec de Israel, que está de este lado. Ezequiel Gross, Sheliach del Ceren de Ayazote, México, que también está por acá. El licenciado Benis Lochisti, presidente del Consejo Sionista de México, a quien tenemos de este lado. El señor Arimese, director de la Agencia Juría para México, y en el norte. El señor Carlos Rachmanek, que lo tengo aquí de frente, presidente de Badajinú. La maestra Daphna Zaslavsky, directora del Departamento de Educación Judía y Hebrea de la Universidad Hebreica. La licenciada Sharon Zvirsky, directora de B2Y. Y el licenciado Rodrigo Wehner, de la Organización Sionista Mundial. Ahora sí, un fuerte aplauso para todos los organizadores.